Bueno pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Quest Vía Hurto, hoy nos queda completar esta zona chicos, aquí no llegamos a hacer exactamente nada porque quería dejarlo para este capítulo, como ya sabéis Y ahora vamos a ver que podemos hacer, que no hacer, que visitar y para empezar mira se está haciendo de noche, vale Bueno, ya sabéis ¿no? como funciona esto, ahora de noche no se pueden acceder a las tiendas, a los mercaderes Porque a ver, hay aquí, si, como en todas las ciudades pues tiendas, vale Bueno pues vamos a empezar chicos, a ver, el objetivo principal ahora es encontrar al enciclopedio Aquí está el cara pepinado este, creo que llegamos a hablar con él ¿verdad? Sí, sí, vale, aquí nos dijo que el pueblo este es perfecto para los ladrones ¿no? Como su nombre dice pues, es perfecto para coger cosas, así que venga, como tal nosotros también a coger cosas, venga Vamos a inspeccionar todo el pueblo en busca de esto chicos, en busca de estas cositas, estas cositas Vale, a ver Mira, esto parece, a ver, una tienda de campaña ¿no? joder Vale, pues mira, a saquear Un par de calzones, un par de calzoncillos, perfecto Aquí no hay nada Aquí tampoco Bueno, vale, a ver, porque esto es enorme tío eh Esto es completamente enorme para buscar estas cosas, pero bueno Vamos a pasarlo bien, como siempre ¿no? A ver ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola bandido! Vaya pintas me llevas tío He oído que hay un hombre que lo sabe todo sobre aquí A ver He oído que hay un hombre que lo sabe todo sobre todo aquí Vale Sí, bueno, había leído mal, perdonad He hecho un largo viaje para verlo Ah, vale, o sea Encuentra a alguien pero no sabe dónde vive, perfecto Vale, pues venga, suerte con tu búsqueda A ver aquí Estoy viendo algo, más jarrones Nada por aquí, nada por allá Este seguro tiene algo Vale Mira, mi medalla ¿Cuántas tenemos, por cierto? A ver Catorce Vale Vale, vale Como ya sabéis, hay un tipo que las colecciona, estas medallas, ¿no? Todavía no hemos encontrado su paradero, pero Muy pronto estará con nosotros, chicos Y nos dará a cambio cosas A ver Ah, mira, esta es la casa del enciclopedio, tío Mira, mira, mira Vale, vale ¡Eh, hola! A por ahí más fuerte de Yangus O abre directamente, qué mierda No hay nadie Vaya Vale, vale La taberna A preguntar al viejales Vale, en la taberna La taberna está Bueno, es que hay dos tabernas Si os fijáis Una al norte y otra Al este, ¿no? Según miramos el mapa Bueno Entraremos en las dos Pues acaso en una no hay No hay nadie con quien hablar Y en la otra, pues Igual sí, ¿no? Se supone que es en la taberna Dicho Yangus Pues venga A ver ¿Y este qué hace aquí? Está tomando la sombra Este polvo A ver Sí Venga O sea, la venga A tomar el A tomar la sombra Ahí Mira, aquí está la taberna A ver ¿Será esta? ¿Hola? Durante el día no pasa nada Por echarse unas cabezaditas fuera Pero de noche Hace demasiado frío Sí, lógico Un mendigo No creo que esté en la calle ¿No? Podemos estar aquí Refugiado Vale Un trozo de musgo acuático Por aquí Este que nos cuenta A ver Hola, tabernero ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres saber dónde lleva la puerta? Detrás de la barra ¿Qué? ¿Es un picadero? Sí, es un picadero En efecto Si no lo dice Por algo será Bueno Ya nos enteraremos De eso A ver Este que nos cuenta También aquí para convertirme En poeta Y olvidarme de la aburrida vida El campo Pero miradme ¿Qué estoy haciendo? Malditas blancas nubes de algodón Tío, ¿qué te fumas? ¿Qué? Blancas nubes de algodón ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué te fumas? Yo quiero eso Que te fumas, tío Joder Bueno, aquí cada uno Con lo suyo No parece En fin Vamos a ver ¿Qué más podemos Ojear? Esta puerta Está cerrada Por detrás Nada Vale O sea, aquí Ojo, este Nos está diciendo Que hay una ladrona Aquí Vive al sudeste De aquí Dicen que es De las mejores Y es una mujer Vaya Hostia A este tipo Le van las Las tipas duras Y malas Y traviesas Y ojo Porque Madre mía, tío Fijaos cómo está Fijaos qué pose tiene este, ¿no? Está para hacerle una foto, tío Mirad Mirad que chulo, tío Va de guay Por la vida este Mira Qué miedo Qué miedo, tío Me da miedo, tío A ver ¿Qué tenemos aquí? Hola Vengo a robar ¿Te importa? Vale No dices nada Pues Eso es que no Aquí tenemos Un frasco De agua mágica Vale Y nada más ¿Verdad? A ver Hola Oh, no soy muy buena de noche Mañana Si vuelves mañana Leeré el futuro Vale O sea que esta Adivina el futuro, ¿no? A ver un momento Hemos cogido antes esto Y se me ha olvidado Completamente ver Qué es Calzones Vale Es para Yangus Pero no No es recomendable Equiparlo Porque baja defensa Nada Vale Ahora A ver si es posible Y podemos Hacer que amanezca Y comprar cosas ¿No? Eso O bien Descansar en la posada Para que directamente Pues se haga de día Y ya está Pero bueno Lo que Lo que venga antes Vamos a seguir aquí Con más Expensiones Esta puerta Que Ah, tío Venga, abre Riku A ver, ¿y este? Este viene del oeste, tío Fijaos No sé si será Por la escasez del espacio Pero No da la sensación De que uno puede Relajarse aquí Qué suerte Tengo de vivir En un sitio Tan íntimo Y acogedor Como este Un sitio Donde todo el mundo Roba Y este está aquí Tan campante, tío Pues joder Qué confianza Tienes en ti mismo, tío Mira Hasta este que está aquí Puede ser un ladrón, eh Fijaos Vale A ver Eh, guardia Sí, señor Esta cama Es justo Lo que necesito Timoteo Me la ha dejado barata Timoteo Vale, a ver Si Si queréis algo Pasar detrás de la barra ¿De dónde? Ey Hey Has hablado, tío Ya está Has hablado, eh Detrás de la barra Eso tiene pinta Que es detrás De donde hemos estado Antes, ¿no, chicos? Detrás de La taberna Donde estaba el tabernero Detrás Mira, este A ver Hola, cara pepinada ¿Qué tal? Vale A ver ¿Qué no tenemos? ¿Otra mini medalla? Guay Vale Por aquí no hay mucho más Pero venga A ver Madre mía Que de puertas hay aquí, tío Vale A ver ¿Qué tenemos? Otro refugio Donde hay armarios Mira, para Coger aquí Cosicas A ver Armarico ¿Qué me das? Una cota de malla Y aquí Nada A ver Cota de malla Me suena que ya esto Está En nuestro inventario ¿Verdad? A ver Cota de malla Es Esto Vale A ver Esto era equipable Para Yangus, creo Sí, míralo Vale Casualmente además La tiene impuesta Exportador De esto Vale, nada Uy, este está aquí en el quinto sueño Tío, este no se va a despertar Vamos Hasta dentro de Un mes Ah, sí Ahí va El antiguo propietario De la armería Era un tipo Ábrico En la alquimia Hostia Como nosotros, tío Bueno, nosotros Somos aprendices Aprendices De De la alquimia ¿No? A ver Me parece que ahora vive En Villatransito What Es un poco excéntrico Eso sí Si le pedías una receta No te la vas sin más Tienes que ganártela Ah, sí ¿Y cómo, tío? Anda Qué chulo, ¿no? Hay un tipo en Villatransito Que es Un crack En la alquimia Vale Pues ese hay que encontrarlo O sea, antes estaba aquí Y ahora no está aquí Está en Villatransito Vale Mira, este aquí, tío Tira a la bartola Eh, hola Si no se paga No se pasa Ah, un segundo Este es el que nos intentó Nos intentó trolear, ¿no? Porque Sí, de día está aquí vigilando De noche está aquí Durmiendo Vale Con lo cual De día se puede pasar Y de noche también Con lo cual Pagarle, pues Es una pérdida de tiempo Absurda, ¿no? Y ruinosa Pero bueno No sé cuánto Nos cobraba Creo que eran 20 de oro, ¿no? Por ahí Pero un tin Vamos a bajar el pozo Venga A ver que tenemos Mira, otro cabeza pepinada A ver Hola Ya no puedo más ¿Qué pasa, tío? ¿Te has tirado de cabeza? ¿Y te has muerto? Sí Descansa en paz Vale Esto está abierto Joder, esto parece una cárcel, tío No me jodáis, ¿eh? Hostia, tío Hostia, tío Que pinta es más rara Este tipo me da miedo, ¿eh? Uh Esa mirada penetrante Me da miedo, tío Bienvenidos al club secreto De Villa Urto El club secreto Hostia Anda, coño A ver Otra mini medalla Y frasco de esencia De amor seco Tío, esto Esto es una banda, ¿eh? ¿A qué banda pertenecéis? Vale Aún en un agujero inmundo Como Villa Urto O sea Donde estáis metidos En este agujero Se debe cuidar el higiene personal Y eso significa Hacer atento A las Eses ¿Eses? ¿Qué eses, tío? Aquí en la zona secreta Todos somos súper Saludablemente sanos Madre mía, tío Vaya Vaya secta Aquí metida, tío A ver A ver ¿Me puedo meter aquí dentro? No No Riku no quiere Limiter la mano Y lógicamente, ¿eh? Porque Da miedo este sitio, tío Venga Ahí os quedáis Vale En serio Es que por favor Decidme que no da miedo, tío Este lugar Que no da No da cague, tío Aquí guardan las armas De destrucción masiva Seguramente Joder, tío Vale A ver Por aquí Más puertas Venga Esto es un puto laberinto, tío Vale Cimente de vida A ver Vale, esta es esta protección de Dalgo, ¿no? Mientras estamos aquí en Villahurto Los hombres de Próspero No nos encontrarán Mira Pues si os vais Donde hemos estado antes En la cárcel esa El pozo Os tiráis al pozo Ahí seguro que estaréis más Más refugiados Más seguro Porque vamos Mirad ahí Joder Esos tipos del casino Podrían aparecer en cualquier momento Ah, o sea Que esto Ah, vale, vale O sea Se están escondiendo de algo, ¿no? Del casino, tío Los hombres del casino Eso es que le han liado parda A estos dos, ¿eh? Míralo, tío Que, la habéis robado, ¿eh? Vale, a ver Esta que me cuenta Oh, vamos Fuera No podéis entrar aquí Ni hablar conmigo Cuando me voy a dormir Ni siquiera tengo puesto el maquillaje Entonces, sí, vámonos Vámonos Porque esta, vamos Nos ha hecho un mal de ojo Si la miramos Vale, a ver Wow, qué cofres, tío Hostia Ey, ey, ey ¿Cuántos cofres veo? Veo cuatro cofres, tío ¿Está cerrada la puerta? No, tío Cuatro cofres Y una puerta cerrada, tío ¿Se puede estar peor? Hostia, tío Yangus Métele ahí con el hacha, tío Rompe la cerradura Joder La mierda, tío Hemos venido por aquí A ver, nada Pues imagino que esa puerta Bueno, esa verja Porque es una verja Se podrá abrir Igual Necesita algún tipo de llave O algo Qué lástima, tío Porque cuatro cofres ahí Dan palo dejarlos, eh Pero en fin Si no se puede, no se puede A ver Por aquí tenemos Frasco de agua bendita Vale Vale, tío No te conozco ¿Cómo Quieres que piense Que no seas Que eres un embustero, tío? No sé No te conozco, tío Encima Con esas pintas Que me llevas Pues Me hace estudiar, eh Si mientes o no mientes Pero bueno Tú mismo Vale A ver Vamos a asegurarnos De que no nos queda Nada, chicos Ningún Ningún rincón Por mirar Aquí otra puerta A ver Nada por aquí Nada por allá Vale Venga Afuera todo el mundo Vámonos Vámonos ¿Dónde coño Está la salida? Esta es Bien A ver ¿Qué más nos queda? Nos quedan pocas ya, eh Nos quedan pocas salas Por investigar, chicos ¿A qué hemos estado? A ver ¡Hola, perrito! Anda, mira Tiene caseta y todo, tío Anda, mira Qué chulo, tío Vale A ver Hola, guapa ¿Qué tal? Adelante Lleva lo que queráis Ah, sí Pues no me lo digas dos veces, tío Sí, eso es verdad, eh Si entramos en casas ajenas Pues Se van a pensar lo que no es Pero bueno Esta chica dice que no somos ladrones Pues vamos a aprovechar, ¿no? Para robar A ver ¿Esto qué es? Una receta, tío Dame una receta o algo Es un libro titulado Los siete hábitos de los criminales Altamente eficaces Se explican técnicas para cometer Una gran variedad de delitos menores Entre ellos Come y espumate Merodeo avanzado Tumbado de vacas ¿Qué mierda es esto, tío? Vaya libro más raro, tío Por favor En fin Vale, aquí no hay nada Vale Vamos a entrar En la tienda de objetos No sé si aquí está el vendedor Que va a ser que sí Mira, está aquí, tío Hola Ahora voy, ¿vale? Voy a Echar el guante aquí dentro En los sacos ¿Sabes qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Mira Mini medalla Otra más Joder, pues aquí hay un montón, eh A ver Hace un rato teníamos catorce Y ahora Diecisiete Tres hemos cogido, vale Genial A ver Hola, buen hombre ¿Qué tienes? Vamos a ver Anda, mira Esto es nuevo Esencia de amor seco Esto antes no estaba para comprar En ningún En ningún mercader Y ahora sí Vale No está mal Va aumentando La lista de la compra Los objetos Muy bien Vale, gracias Cuando necesite algo Vengo En fin Sigamos, chicos A ver Ya es que no sé ni por dónde cojones Ir Porque ya está todo Más que visto Yo creo, ¿no? Menos esto Aquí está la otra taberna Imagino que será por aquí Pero es que ya esto está Completamente Visto A ver Esto Esto es el casino A ver Aquí entramos, ¿verdad? Sí Aunque no llegamos a hacer nada Pero Sí, pues ya que estamos aquí Venga Vamos a echar un Un vistazo Así Así rápido A ver Hola, guapa ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchos clientes A ver Bienvenidos a la zona De ventas De fichas del casino Tenemos Tero fichas Ole Muy bien Ah, vale Eso es una Una compra-venta De De fichas 20 monedas Cada una 20 monedas Cada una, tío Hostia Nada 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 Y aquí Vamos a ver Ah, vale Vale, vale, vale O sea, con las compras Que hagamos Las monedas Aquí podemos intercambiarlas Por objetos, ¿no? Parece Objetos Bastante útiles, ¿eh? Porque fijaos A ver Espérate Aunque sea Vamos a comprar una Venga Una ficha Venga Sí, ya sé que es poco Pero sí, venga Vamos a ver Si nos deja ahora Mirar Vale, ahora sí Perfecto Es lo que quería Mirar a ver La descripción De los objetos, ¿no? Esto, a ver Mira, nos da Acceso a curar PM Vale, 30 o más Bandeja de plata Más defensa Hostia, puta Anillo de agilidad Sube bastante Sube Son 15 puntos Hostia, tío Esto para Jessica Se da cojonudo, ¿eh? Jessica o Riku Esto nos da Más fuerza Joder Gastón runico 3000 Qué pasada, tío Mira esto Yelmo de platino Vale, pero Echando cuentas Si queremos comprar Todo esto Puff El gasto aquí En dinero real Es Una pasada, ¿eh? Esto Vamos a tener que Obtenerlo de forma Diferente, chicos Porque aquí es un gasto Ruinoso En oro Ya solamente con el Yelmo Pues multiplicar Si cada moneda vale 20 Y necesitamos 5000 Pues En fin Una ruina Ahora, ¿no? Luego ya se podrá obtener De forma gratis Inclusive, ¿no? De algún tipo de enemigo O algo O algún cofre Pues se podrá coger Todo esto Así que nada No obstante sería Sí, una buena idea Cogerlo aquí Vale, a ver Aquí hay Hay traga perras Y bingo Hostia, tío Pacía en su bolsillo Slip en su cartera Pidan una bola Sí, esto puede ser Una ruina, ¿eh? Una ruina o bien Una opción bastante importante Para ganar Fichas, imagino Lo que no sé Cómo era esto A ver Vamos a buscar un Un tutorial, chicos A ver si alguien Nos explica cómo va esto A ver, mira este Por ejemplo Este sirviente Hola Mira, este sí Por ejemplo Nos explica las reglas Del bingo Vale, a ver Se juega de la siguiente forma Vale O sea, ponemos fichas Y el juego empieza Hay que prestar atención A las tarjetas Que tienen en la mano Y a la vez Fijarse en los números De las bolas Que saca el encargado Vale, sí, típico Esto es típico En un juego de bingo Vale Suena bien, ¿verdad? Pues Sí, vamos a probar, chicos A ver A ver Sencillo, ¿no? El bingo típico De toda la vida Vamos a ver Quiero jugar ¿Cómo juego de aquí? A ver El encargado Que venga, por favor Quiero comprar billetes Vale, esta tipa Dice que este casino Es aburrido Y además No entra casi nadie A la vista está Hay cuatro Cuatro gatos contados, tío Hay que ir A Bacara Bacara Eso es otra zona, tío Hostia Hay otro bingo ahí Más grande Más guay Pues habrá que probarlo también Habrá que probarlo Pero quiero este, tío Quiero probar este A ver Vamos a ver ¿Pero cómo juego, tío? Ah, vale Directamente, vale Joder Acercándose a las máquinas Vale Vamos a ver No, pero esto es una Tragaperras, tío Esto no es un bingo A ver No quiero Espérate Quiero El bingo, tío Ahora Aquí Vamos a ver Mira el limo Mira que guapo es el limo, tío Mírale Vamos a ver No hay fichas No hay fichas ¿Por qué, tío? ¿Qué mierda? Sí, pero si tengo una, tío Vamos a ver Vamos a comprar más Una ficha Pues cuántos son mínimo Para jugar el bingo, tío Pues Vamos a comprar A ver Espera, no Hostia puta Quiero comprar más, tío A ver Tenemos una Vamos a comprar nueve Venga Son cuántos 180 Vale Acepto Venga Vamos a ver Si ganamos algo Sí, coño Que no quiero hablar contigo No quiero cuentas contigo Quiero jugar al bingo Sí quiero A ver ahora Si me deja jugar Ahora sí, vale Introduce una ficha Pulsando el botón de dirección Hacia arriba Pulsa X Para comenzar Vale O sea Tenemos fichas Y apuestas Si metemos cinco fichas Tenemos apuestas cinco Vale Pues venga A ver Allá vamos Ah, esto parece que es automático ¿No? Parece Se cambió la vista A ver Es mejor Así es mejor ¿No? Sí Vista general Sí Vale Entonces Esto Se supone que es automático Porque Yo ahora mismo No estoy haciendo nada En el mando Es automático Va solo Hay que esperar A que acabe la partida Venga Pues a ver si hay suerte Y nos toca algo Vamos allá Mira Otro más Mira que bien Ocasión Nos falta el número Tío El 18 Ey El 18 Por favor El 12 La tenemos allá abajo Mira que bien 16 Está ahí también Mira Bingo Mira Qué guay tío Hostia Fichas 30 Hostia 30 fichas Nos hemos llevado Pues a ver un segundo Se supone que aquí no hay nadie ¿No? Para Hacernos competencia Tío Si apostamos más A ver vamos a apostar Venga 20 fichas A ver Se supone que aquí no hay nadie Para hacer competencia ¿Cómo? Se supone que Vamos Todas las rondas Son para nosotros A ver Para no ser que Haya números Que no nos toque aquí En En nuestro panel Es decir Que se hagan todas las bolas Y los números que salen ahí Pues no aparezcan Pero es Absurdo Completamente eso Porque se supone Que todos los números Que aparecen en el panel Son los que están aquí Se supone ¿No? A ver Ocasión Nos queda uno Nos queda el 20 El 6 Bingo Mira 500 fichas What? Joder 500 fichas Tío Ostias Vale Pues oportunidad tremenda Chicos Para sacar fichas Madre mía Si tenemos suerte Y sacamos así De 500 en 500 Madre mía Nos podemos aquí Forrar tío En fichas Encima de esta tipa Mira Podemos comprar hasta esto Y todo ya A ver Hasta esto La bandeja de plata Si ganamos otras 500 fichas más Mira Ya podemos sacar esto Este anillo Bastón rúnico Esto ya Bueno es que es Uff Es una pasada ¿No? Pero si invertimos un poco El tiempo aquí Quizás Si podemos sacar esto Chicos Esto Esto Una de dos El bastón rúnico Incluso esto Que es más barato 1500 fichas El bastón este Joder Pues si Nada Bueno Puede dejarlo Chicos Yo Es que no sé si echar otra partida Venga ¿Por qué no? Venga Si Me ha gustado Venga otra partida Vamos allá Vamos a apostar más fichas Vamos a apostar 100 fichas Venga Vale Allá vamos Venga Venga Vamos Me estoy fijando El multiplicador que aparece arriba a la izquierda Lo veis Que pone ahora por 100 Es lo que Nos multiplica las fichas A la hora de cantar bingo ¿No? Es decir Hemos puesto 100 fichas Se acepta Mira 9 A ver 5000 fichas Tío No me lo puedo creer 5000 fichas Tío Me cago en la puta Madre mía Tío Pero eso es una locura ¿No? Es que ya podemos comprar esto Tío Madre mía Madre mía Que locura Tío Vale Vale Pues Si Porque no Vamos a comprar esto Del tirón Chicos Podemos comprar 5410 fichas Tío Que locura Madre mía Vale A ver Podemos comprar Mira Podemos comprar El anillo El cinturón Y el bastón No bueno Esto es dos El cinturón Y el bastón Porque las tres cosas No nos da Serían 5500 fichas En las tres cosas Tenemos 5400 Nada Podemos sacar esto Directamente Que a lo mejor Sería buena opción ¿Eh? Hostia tío Sacar esto El yelmo este Pero no Vamos a comprar Hostia Es que no se ni que comprar Tío No Pues sabéis lo que voy a hacer Chicos Sabéis lo que voy a hacer Algo tan simple Como jugar más Cuando termine el capítulo Es decir Ahora vamos a continuar Directamente Y ya está ¿Vale? Vamos a buscar Al enciclopedia este A ver si lo encontramos Y cuando termine el capítulo Fuera de cámara Pues intentaré sacar más 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 monedas Porque es que estoy flipando Es que es Súper rápido Se pueden conseguir tío Y sacar esas defensas O esos Esos accesorios ahora El cinturón de De titán Y el otro El bastón rúnico es Vamos Épico tío Sacarlo ahora en esta parte ¿No? Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Venga Sin jugar más Os diré por supuesto Todos los cambios que haga Como siempre Al empezar O al acabar un capítulo A ver ¿Esta es la posada? No Es por aquí creo Vale Mira aquí está Trode tío Nuestro amigo Trode Espera Duendecillo Verde Ahora voy A ver Hola Trode ¿Qué pasa? ¿Cómo va por aquí tío? Ya has vuelto Ya has vuelto ¿Con quién te piensas ¿Con quién te piensas Que estás hablando? Igual estaba Hablando él solo ¿No? Has averiguado Donde está Dulmagus Pues De momento no Hostia Hostia tío Problemas ¿Qué ha pasado? A ver Nos habrán llevado Nos habrán llevado a la yegua Tío Hostia Mira Desaparecido ¿Qué? Claro tío Dejáis a la yegua Sin atar Sin correa Sin nada Pues a la llevan Estamos en Villahurto Como su nombre dice Aquí los ladrones Vamos Campan a sus anchas Tío Si Si Trode Es lo que hay La dejáis aquí Sin más Sin correa Y sin nada Pues Lógico Vale A ver Hay que buscarlo Si Venga Tío Aquí el primer culpable Eres tú En vez de Estar vigilando A tu A tu preciosa hija O a la yegua Estás ahí De copas Pues claro A la mínima Que te descuidas Aquí te roban Tío Lo que tengas Bueno en fin A ver Vamos a buscar Al tipo Está Si no voy mal Está justo Él está justo Justo aquí En el pasillo Este al fondo Pasamos la puerta Al casino Y está justo aquí O eso creo A ver Si es aquí Si este es A ver Si este es Este bandido Mira, mira 998 999 999 999 Oh yeah Un gran ¿Qué? Hola Por casualidad No, a ver Si tú Que has robado A A Medea ¿Verdad? Hostia La ha vendido Tío Uff ¿En qué lio Te has metido Chaval Míralo Míralo Hostia puta Tío ¿Pero quién te crees Que eres tú Tío? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Te has equivocado Chaval Te has equivocado De yegua Hostia Veratros de enfadado Uff Eso Tiene ese chungo ¿Eh? Vale Vale, mira Por lo menos No está lo que Le han dado a él Por la yegua Vale, a ver Tranquilo Otro vez No hace falta Que lo mata nadie Tío Lo estás matando Tú con esa cara Que estás poniendo Que da miedo Tío A ver Conclusión ¿Qué hacemos? A ver El callejón De los mendigos Al viejo Timoteo Un segundo ¿Cómo lo sabe Yangoos Esto, tío? ¿Yangoos? ¿Tiene secretos Que contar, tío? Hostia Venga, ahí Eres hombre muerto ¿Está claro? Bendigo Cabrón Vale Vale, venga Sé donde vives, eh Como esa mentira Vengo Y te corto los cojones Joder, Yangoos Vaya gente con la que te juntas, tío Conoces todo Vale, a ver Venga Aquí ni nada Aquí sí hay jarras A ver si puedo sacar algo Vamos a ver Vale A ver, buen hombre Si es que, claro Si es que te metes con lo que no No debes Y Pues Te tenemos cogido por los huevos, eh Como sea mentira lo que estás diciendo Vamos Yangoos Te cortan pedazos Vale, vamos a A ir ¿Dónde? Vamos a ir a la taberna, ¿no? ¿Os acordáis de la barra que estaba detrás? La puerta Que estaba detrás de la barra Chicos Que protegía el tabernero Que está justo aquí, de hecho Está justo Justo, justo Subiendo por las escaleras Por la derecha Pues ahí está Chicos En esa puerta Ahora Se supone que al hablar con él Pues no está acceso ahí A esa puerta Y dentro está el El buen hombre este El Timoteo O como se llame Aquí A ver Sí Hay asuntos que atender Sí Venga, si me gusta Sin preguntar y sin nada Joder Ya nos conocen, tío Vamos a ver ¿Quién se esconde por aquí? Qué miedo, tío ¿Quién será ese Timoteo? Ah, pues es este, tío Es un vendedor, ¿no? A ver Vale No, pues mira Es al revés Me han robado algo Muy, muy preciado Seguro que tú Estás metido en el ajo Capullo Así que venga Suelta prenda Ese me quedrece Borracho de Cogorzo Cogorzo, tío Es que vaya nombre Joder Sí, así que venga Eres tú O sea Como dices Necesita la puta Yewa Bueno Se ha vendido, tío ¿A quién los ha vendido? Madre mía Madre mía Como se entere De Trode, tío Como se entere Verás A Rubí ¿Y quién coño es Rubí, tío? Ah, que también la conoce Yangus, tío Madre mía Vale, o sea La ha vendido a Rubí ¿Has oído, Trode? Tu Yewa No está En buenas manos ahora, eh Hostia ¿Dónde cojones está esto, tío? A ver Si salimos de aquí A lo mejor Vamos a ver Nos tienen que dar pista ¿Dónde está este lugar? Porque ya aquí No hay mucho más que hacer Tenemos que buscar Sí, mira A ver Que nos cuentan A ver Bueno Si Yangon no quiere ir allí Eso es que algo malo Va a pasar, eh Cuando lleguemos allí Chicos Ahora, vale Vive en una casa Al sudoeste del pueblo Uno ases en medio del desierto Vale Perfecto Vamos a ver Cómo llegamos hasta allí, chicos Eh A ver Antes de cortar Eh Vamos a esperar Mira Joder Antes hablo Antes amanece, tío Perfecto Antes amanece Si quería, bueno Deciros de visitar Las tiendas ¿No? Pero Vamos a ver Que se puede comprar Aunque realmente Estando el bingo Chicos El tema de las monedas Lo que hemos visto Y tal Pues creo que sería Mejor Comprar en armas Por ejemplo A lo mejor A lo mejor sería aquí Aconsejable Comprar alguna ¿No? Para Algún personaje Menos para Angelo Porque para Angelo Intentaría sacarle el bastón runico Que estaba ahí para comprar Que no sé cuánto costaban monedas Eran Dos mil monedas Creo Y así nos ahorramos un poco El dinero ¿No? Pero por ejemplo Convendría Llevarle arcos También con él Pero Pero no No ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo esto Sin más Sin tocarlo Chicos Sin comprar nada Aunque la tentación es fuerte De comprar cosas, tío Es muy fuerte, tío La espada de acero esta Pues sí Podemos comprarla Para Riku Venga, sí A ver O no Es que estoy en dudas, tío No, venga, no Chicos Vamos a ahorrar pasta Venga Vamos a ahorrar aquí Un poco de El dinero Porque Imagino que luego Estas armas Se puedan sacar Gratis O bien fabricándolas Con alquimia O bien algún tipo de cofre O algo El puñal este sigue Vale, poco Venga Esto para Jessica Vale Toma Jessica Empuña esto Toma Vale Entonces lo dicho Yo voy a dejar esto Chicos Sin comprar nada Vale Vender A ver que podemos vender Podemos vender esta pieza de cobre Por ejemplo Vale Perfecto Vale Así voy a dejarlo A ver Pasamos a armaduras Vamos a ver Tenemos aquí unas cuantas Para comprar Pero Teniendo en cuenta El bingo otra vez Que está el yermo de platino Que nos subía muchísimo la defensa En especial a Riku Y Angelos No voy mal Pues para ellos es tontería Comprarle algo de esto ¿No? Tengo de hierro Mira este sí 61 a 74 Pasamos con Riku Joder Esto para Jessica Sí Vale Más defensa Vale Toma Monika Venga Un atuendo nuevo para ti Ahí está Vale Capa de piel Más defensa para Angelo Nada Nada chicos Así voy a dejarlo Bueno Ya os diré Que se puede crear Con las cosas que hay por aquí ¿No? Porque Ahora mismo pues tendría que hacer memoria Sinceramente Y no me apetece pensar Realmente Pero vamos a intentar Guardar Lo primero Y ¿A dónde está la iglesia? Aquí Y en el siguiente capítulo Bueno Buscaremos a la tal rubia esta ¿No? En el sitio En cuestión Por el mapa Por el mapeado Aquí ya no hay mucho más que hacer Excepto lo del bingo Chicos Como os he comentado Pues conseguiré yo más fichas Para Al menos comprar Todo lo que hay ahí El bastón rúnico El yelmo de platino El cinturón de titán Y lo otro también Que era Que no me acuerdo El anillo de agilidad Me parece Vale Así que como es fácil Es que apenas me ha costado mucho Ya lo veis Conseguir fichas Pensaba yo que sí Fijaos que era bastante difícil Conseguir fichas Pero joder En dos partidas Madre mía En fin Comentar el capítulo Chicos Que os ha parecido ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Ya sabéis Siguiente capítulo Estaré un poco más Eh Optimizado Gracias al bingo De aquí Y nada chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete!